En las escuelas de conducción las clases son en carros mecánicos, son aquellos carros pues que tú mismo vas a meter los cambios de acuerdo a como tú hacer eres, vas incrementando y es de caja manual en este momento estamos en un carro automático y vamos a mirar cuál es una de las diferencias una de las diferencias es la caja, te vamos a mostrar la caja aquí esta caja obviamente las personas les gusta mucho porque solamente tienes que acelerar y frenar en este caso tenemos lo que conocemos como el pedal del freno y el acelerador, no tienen nada más así que si tú frenas pues se detiene el vehículo y si usted acelera pues simplemente incrementa la velocidad no tiene un clutch, por lo tanto pues a las personas se les dificulta hundir el clutch para meter el cambio hundir el clutch para sacarlo, hundir el clutch para detener el carro mientras que en este carro no, es automático y el sistema de caja permite incrementar y colocar cambios de acuerdo a la necesidad que yo aplique en el acelerador listo, entonces ah y entonces si no tiene clutch, cómo movemos esto acá mirar un momento ellos van a tener aquí unas letras y vamos a explicar qué significa cada letra cómo podemos mover esto todas estas palancas tienen como un pasador en donde tú lo hundes y puedes moverlo listo, de acuerdo a lo que tú quieras hacer ahora bien, una P significa parqueo una R significa reversa una N significa neutro la D significa directo así que si yo quiero arrancar hacia adelante lo pongo en directo y automáticamente aquí el carro va a avanzar listo, ahora bien algunos tienen dos y uno son cambios fijos si yo quiero andar siempre en primera o siempre en segunda por determinada situación o circunstancia simplemente lo pongo en primera para que el carro no vaya más allá de lo normal o se regule o se limite a la velocidad de primera o la velocidad de segunda ya la D directo si yo acelero voy incrementando velocidades hasta la limitación que tenga el carro en sí listo si no hundes el freno algunos vehículos no se mueven así usted hunde el botón listo otro tip que de pronto las personas cuando manejen o estén aquí conduciendo un vehículo automático se dan cuenta en el momento ¿cuál es? que yo estoy en el D de directo y yo apago el vehículo pero yo voy a soltar la llave si no suele no sale la llave habría que ponerlo en parking de P de parqueo para que el carro automáticamente le suelte la llave es un sistema ingenioso porque recibe y pasa que es verdad cualquier movimiento que yo vaya a realizar aquí me puede equivocar y el carro puede arrancar ¿por qué? porque como es un carro automático los carros automáticos tienen una pequeña aceleración en donde cuando usted quita el freno automáticamente el carro va a avanzar entonces si yo voy a soltar la llave o voy a quitar la llave aquí es porque está en la P ¿listo? y encendemos algunos vehículos ¿sí? quizás no enciendan ni cuando esté en D o en 2 o en 1 tendría que estar en el P o en el R para poderse encender vamos a hacer una prueba aquí ¿se mueve? no porque está apagado pero automáticamente abro el switch y se mueve ¿cierto? y la pongo en el D vamos a darle el startazo no enciende ¿por qué? porque el sistema permite o no permite encender el vehículo cuando está en un modo inadecuado pero si está en el P enciende ¿me hago entender? ah bueno se activó la alarma listo bueno por una parte ¿cómo se manipula eso? ¿listo? entonces claro en la manera de arrancar el vehículo obviamente te acomodas bien revistas el vehículo preoperacional te pones el cinturón retrovisores adecuados según la postura ergonomía 10 y 10 en este caso puede ser aquí le dicen 9 le dicen 9 o 3 de la tarde o esta posición o esta pero pues es otro tema aparte la idea es que si yo voy a mover el carro automático lo tengo frenado ¿no? para poder mover acá y pongo el D que es el modo que yo quiero yo voy a quitar el pie del freno y automáticamente el carro va a avanzar vamos a hacer el ejemplo quito el freno y el carro avanza pongo el freno y el carro se detiene quito el freno pongo el freno entonces claro el aprendiz le va a parecer más cómodo estos carros porque lo único que hay que hacer es soltar y poner y es muy sencillo el siguiente paso en cuestión de vía es direccionar el vehículo con el timón y es más fácil aún porque RECITY pasa que los carros automáticos son vehículos de confort por lo tanto ellos vienen o electroasistidos o hidráulicos ¿sí? entonces quito el freno y avanza pongo el freno y se detiene pero entonces ¿qué pasa si quito el freno y yo deseo no frenar sino dejar que el carro se vaya y perfectamente el carro va en un ritmo mínimo de aceleración ¿listo? no muy rápido ni tampoco muy lento pero yo no en este momento no tengo el pie en el acelerador y el carro ya tiene una velocidad constante mínima si yo quiero incrementarla pues yo poseo el acelerador y simplemente acelero un poco para que vaya incrementando la velocidad si yo no quiero incrementar la velocidad pues simplemente suelto el pie del acelerador lo retiro lo pongo en el piso y luego ejecuto pausadamente el freno según la necesidad o la velocidad que yo quiero andar ¿listo? ahora bien ¿qué tengo que hacer para detener el vehículo? número uno pues no acelera suelta el pie del acelerador y luego lo pone en el freno y lo va apoyando lentamente para poder detenerlo ahora bien la cuestión del frenado es suave así simultáneamente de toda la presión suave y regular constante ahora bien lo que no se puede hacer es arrancar y ejecutar el freno de uno así exacto ¿por qué? porque resulta que ejecutar un freno al instante así se ve muy feo el frenado inadecuado y porque estamos exponiendo a otra persona que afuera se pueda sientar por nosotros o no frena o otro aprendiz se le olvida frenar y se equivoca ¿por qué? porque una frenada en la vía repentina nadie se lo va a esperar aunque hay que manejar preventivamente manejo defensivo y ciertas cosas pero en ocasiones las personas no tienen en cuenta eso y no es culpa de nosotros quizás el accidente porque nos están golpeando por detrás pero si existe una pequeña pena moral que pude haber evitado el accidente por ejecutar el freno muy brusco usted ejecuta el freno brusco cuando es un frenado de emergencia un frenado donde usted tiene que ejecutarlo inmediatamente bueno entonces en los carros manuales mecánicos usted cuando vaya a hacer una maniobra usted tiene que sostener el clutch no se puede soltar todo el clutch no puede o no tiene o no se debe de acelerar cuando usted hace la maniobra y se hace con puro punto de contacto y analizando los retrovisores en este carro automático prácticamente entre comillas tienes que hacer las mismas acciones pero se omite unas cositas al no poseer el clutch simplemente hago que el carro se mueva en mínima sin necesidad de acelerar ejemplo miro que no esté nadie su direccional puedo hacer la maniobra giro todo el timón a la izquierda porque entre más gira el timón y más esté quieto más te gira el carro entonces lo único que tengo que hacer es soltar el pie del freno para que el carro se me avance así de esta manera ahora si voy muy duro muy rápido freno un poquito suelto freno suelto freno suelto freno suelto freno en ese momento como no estoy viendo el andén voy a generar un espacio entonces lo tengo frenado y busco el modo de la R de reversa la R listo cambio de dirección vamos a apagar esto acá cambio de dirección y suelto el freno pongo el freno suelto el freno pongo el freno suelto el freno pongo el freno ya genera espacio así que voy a avanzar entonces lo pongo en el modo directo para ir hacia adelante y arranco esa es la gran diferencia entre un carro mecánico y uno manual una de las tantas y así se simplifica se hace más fácil el conducir pero obviamente omitiendo acciones físicas y es verdad la persona que maneja un automático se le dificulta uno mecánico pero la persona que sabe uno en tajas manuales o mecánicos es fácil manejar uno automático por eso las escuelas de conducción solo enseñan en carros mecánicos porque si usted aprende uno mecánico sabe un automático listo entonces otra de las diferencias que son es algo muy clásico es que por alguna razón que no se va a mencionar aquí en el video usted se queda varado y no hay nadie que mueva el carro o es en crudo o es un mecánico que te soluciona un problema en el instante ese es un problema de los carros automáticos la otra es que casi también los mecánicos carecen no sé por qué les aburre o de pronto por la complejidad la caja es automática y algunos mecánicos repelen estas cajas porque son delicadas entonces en el momento de un daño la reparada va a ser muchísimo más costosa que un carro manual o sea que hay que cuidar mucho la caja ¿qué es cuidar la caja? pues ejecutando aquí yendo bien colocando los modos que son colocando como es el parking y entonces otra cosa que también hay que tener en cuenta es que si usted para el vehículo usted para ejecutar otra cosa tiene que hacerlo totalmente detenido o sea que pongo la de directo para arrancar y si por alguna razón voy a hacer otra cosa o otro modo hay que frenar el carro y mover aquí no se puede mientras el carro rueda mover independientemente de que vayas a hacer no se debe hacer porque todas las cajas tienen piñones tienen engranes y tienden a chocarse o tienden a generar fuego bueno entonces en resumen es como la diferencia del manual y el automático pero generalmente ya prácticamente todo es igual tienen el timón tienen lo que se llama limpe para brisas las plumillas tienen el sistema de luces aquí todo igualito esa es la única diferencia más o menos de un automático ahora ya hay que establecer el paralelo entre el automático y la caja manual entonces habría que montarnos en otro vehículo para tener como el punto de comparación o el punto de referencia para saber algunas personas les parece más cómodos los automáticos pero algunas personas no les gustan los automáticos aquellas personas que les gustan movimiento adrenalina picar un vehículo muy bien esas personas no les gusta este tipo de carros es más entre comillas hay un mito de cierta manera para unos carros y para otros no el nivel o el consumo de combustible es mayor entonces también es un contra que tienen los automáticos fuera que la caja es compleja y es costoso el mantenimiento también hay que tener en cuenta el consumo de combustible independientemente si viene con aire acondicionado o no que regularmente todos los vehículos automáticos deberían y tienen que venir con aire y con dirección electrosistiva o hidráulica porque como son carros automáticos estás pagando un confort y dentro del confort viene la dirección el sistema de dirección y el aire acondicionado entonces vamos a estar pendientes para el próximo video y vamos a estar en otro vehículo automático y vamos a ver cuáles son esas pequeñas diferencias porque según la marca el vehículo tiende a cambiar unas cositas en el sistema de caja este va hacia abajo y hacia arriba hay otros vehículos que son automáticos que no van directamente buscando un modo lineal sino que hay que manipularlo correrlo para poder poner el modo entonces más adelante vamos a ver un próximo video donde vamos a a detallar y a comparar esos vehículos entonces comparten y en el siguiente video espero que les guste entonces estamos atentos un próximo video